Este es mi Carlos Andrés Si no voy a ser yo el que vas a amar Te miré No tú me lees al viento y tú miras Eso Arras del cuerpo te entro la Ay, ay, amor Ay, ay, dolor Si hoy muero es en paz Si no voy a ser yo el que vas a amar ¿Y cómo dice el colo? Eso se lo que hace ya yo me lo sentí Jamás me aprendí a vivir sin ti Lo peor es que voy a ser sorprendido Tontido tenía todo y lo perdí Tontido tenía todo y lo perdí Esa es suena más arriba Chequen su chilla Antes de yo sentarte Te miré Me hizo mucho llanto de rodo Me dio la esperanza Pero no No, 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 no hay amor No, 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 no Y hoy muero es pensar Que lo voy a ser yo el que vas a amar Eso Saludos a Jean Paul Esto se lo hace ya yo me lo sentí Jamás aprendí a vivir sin ti Lo peor es que voy a ser sorprendido Tontido tenía todo y lo perdí Venía Tontido tenía todo y lo perdí Fuerte el aplauso Gracias por ver el video O Continuar ¡Gracias!